Bueno, vamos a empezar ya. Espero que estén listos. Hoy vamos a ver un tema muy importante, ya que seguimos viendo el verbo to be, el presente simple. Es el momento de entrar en el pasado. Ahora, el pasado del verbo to be. Vamos a comenzar. Si pueden ver mi pantalla, me dicen, me avisen. La pantalla blanca. Y dice, ver to be, simple past. El pasado del verbo to be. ¿Logran verlo? Sí, bro. Ok. Bueno, entonces, como siempre, importante, como en todas las clases les he dicho, que los pronombres deben estar súper bien aprendidos. Ya que si los pronombres están, va a ser mucho más fácil poder identificar cuándo vamos a escribir where y cuándo vamos a escribir was. Pero, ¿qué es where y qué es was? Ok. Se recuerdan que en el verbo to be, el verbo be se desglosaba en tres partes. Teníamos el verbo be. Aquí, aquí va a estar en negro. El verbo be estaba desglosado en tres partes. ¿Qué sería? Me ayuda Daniela Martínez, por favor. ¿Puedes ayudarme? Daniela Martínez me ayuda. El verbo be está desglosado en tres partes. ¿Y esas son? O Daniela Argumedo, el you. ¿Quién me ayuda? Am, is, are. Am, is, is, are. Ok. Entonces, eso es para la primera, segunda y tercera persona. Pero en el pasado, en el pasado, solo vamos a ocupar singular y plural. Está más fácil. Por lo tanto, si yo quiero hablar de mí, quiero hablarte a ti, quiero hablar de ella, quiero hablar de él o quiero hablar de eso, yo voy a utilizar was, la forma was. ¿Qué significa? Fui, fuiste, fue, fue y fue para it. ¿Ya? Ok. Entonces, para la forma del plural, tenemos where, we were, you were, they were. Muy bien. Ahora le voy a pedir que por favor, en su cuaderno, anoten la fecha, pongan, eso lo vamos a hacer aquí, aquí arriba. Ustedes, obvien esto que dice englisharea.com, eso no lo pongan, y arriba de su cuaderno van a poner English, la fecha de hoy. ¿Quién me la quiere decir? Hoy me la van a decir, no me la van a escribir. English, luego la fecha. ¿Cómo sería la fecha del día de hoy? English. ¿Quién me ayuda con la fecha? ¿Qué se pone primero? Ajá. ¿Quién me ayuda? ¿Alguien? ¿Nobody? ¿Nadie? Monday, March. Monday. No me acuerdo. Monday, April. Así, April. Twelve. Twelve. Ahí está. Y ya. Hasta ahí me acuerdo. Hasta ahí, estábamos bien. Y luego ponen, Ver to be simple task. Y completan el ejercicio número uno. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes lo van a copiar igualito, exceptuando esto que dice englisharea.com. Solo eso no van a copiar. De ahí van a copiar todo. El tema de hoy es, el verbo to be, el pasado simple. Con la forma was y con la forma where. ¿Y qué es lo que van a hacer? Ustedes, después de escribir el tema, van a escribir todos los pronombres, así como están. Y, miren, aquí está I was. Y aquí hay espacios para que ustedes escriban was, 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 was. Luego van a escribir we were, you, you qué, you what? ¿Qué van a escribir aquí? You? Hello. ¿Qué van a escribir aquí en you? You? ¿Qué van a escribir en you? Where? You were. ¿Y en they? ¿Qué van a escribir? Where. Ok, hagan eso. Tienen tres minutos para hacer todo esto. ¿Verdad? ¿Qué van a escribir? Gracias. 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 Fíjense bien, ¿cómo es eso del was y where? Lo primero que tienen que identificar es el plural y singular. A diferencia del presente simple, del verbo to be, que ya dijimos que lo desglosábamos en tres partes, am, is, are. Para el pasado va a ser mucho más fácil porque se lo vamos a ocupar el was y el where. Entonces en was, para was, va a significar, si el verbo to be es ser o estar, entonces was, ¿qué significará? Si el verbo to be es ser o estar, was es el pasado. ¿Cómo sería ese verbo? ¿Cuál sería ese verbo en pasado? El ser y estar. Vale, les voy a dar un ejemplo. El presente de correr es run, ¿ya? Y el pasado es corrí y en inglés es run, ¿ya? Ahora, si el presente del verbo to be es be y significa ser o estar, entonces was es el pasado. ¿Y qué significaría en español? Ya, profe. ¿Qué significaría? Ok, significaría estuve o estaba, ¿ya? Estuve o estaba. Él estaba. Ya, profe. Ya, ok. Ahora, you, tú estabas o tú fuiste, ¿ya? Ok, entonces eso es lo que tienen que tener en mente cuando utilicemos el was. Y se utiliza solo para los pronombres que sean en singular, como I, you, he, she, it. ¿Ya? Ahora, en you vamos a tener especial cuidado porque you significa ustedes también. Significa ustedes. Entonces, dependiendo del contexto donde hablemos, si decimos you were, estamos hablando de ustedes. Sé que tú es un pronombre en singular porque es solo una persona. Pero recuerden que tú también es plural porque you también significa ustedes dependiendo del contexto en lo que estemos hablando. Ok, entonces, where es el plural cuando hablemos de nosotros, de ustedes y de ellos. ¿Ya? ¿Ya? Es muy común, es muy común que en el inglés, en el inglés de Reino Unido se utilice más you were que you was. ¿Ya? De hecho, es un poco más formal utilizar you were que you was. Aunque estemos hablando de una sola persona, de tú. Pero en esta página se lo ponen como una información en general. Pero nosotros vamos a decir you were, ¿ya? You were. Esto es nada más un poco de gramática. Pero nosotros nos vamos a quedar con you were cuando hablemos de tú y cuando hablemos de ustedes. ¿Ya? Muy bien. Ahora, oraciones con el pasado simple del verbo to be serían las siguientes y vamos a intentar resolverlas todas. Vamos a ver, vamos a ir para abajo y vamos a ver. Complete with was or where. Ok, entonces voy a ir preguntándoles a los que me salgan aquí en la pantallita. Creo que yo voy a activar mi cámara para que me puedan salir. Ahí está. Crisia, la primera, dice John, el espacio para where or was. At home last week. Vale, voy a ayudar a Crisia. John es tercera persona y le voy a explicar por qué. Ya se los he dicho. Siempre que hablamos de un hombre, de una mujer, de un niño, de un animal, de una cosa, de un objeto, va a ser tercera persona. Puede ser he, she, or it. Por lo tanto, está encasillado en was. Entonces, John, y lo vamos a poner quizás con letras rojas. Ajá. John was. John was. John fue a la casa la semana anterior. Va, muy bien. Ahora, Dani. Daniel Argomedo. They at the cinema yesterday. They. They were. They were. Muy bien. They were. Ellos fueron. O ellos estuvieron. Correcto. Sigamos. Oscar Alexander. Your parents at the station at night o'clock. Your parents. Miren, ese al final del nombre. Quiere decir que es plural. ¿Cuál vamos a utilizar, Oscar? Was o where. Elías, ¿le quiere ayudar a Oscar? Where. Where. Muy bien. Excelente. Luego, la número 4 dice, Mary in the street this morning. Lionel. La número 4. Mary. No. Was aware. Sí. Ajá. Hola, profe. Fíjese que acaba de entrar Lionel. Ah, vale. No ha prestado mucha atención, sí. Bueno, ahorita. Ah, pues ahí que agarre el hilo. Eh. Eh, Liu. Es was, profe. Was. Was. Muy bien, Eliu. Eso es. Aquí la vamos a poner arriba. Si quiere ir. Aquí está. Was. Muy bien. Andrea Martínez, la número 5. My aunt. My aunt. Primero, ¿qué es aunt? In hospital yesterday morning. ¿Qué es aunt? Alguien que le ayude, Andrea? ¿Qué es aunt? Yo, profe. My aunt. My aunt were in hospital. Where. ¿Estás seguro que es where? Sí. Pues no, es was, porque estoy hablando de mi tía. Y mi tía es ella. ¿Ya? Cuidado ahí. Esa está regalada, miren. I at school this morning. Where. I. Revisen los pronombres, lo que acaban de hacer. I was at school this morning. Pero fíjense, esta está un poco complicada. La número 7. Jill and Kevin at the zoo last Sunday. Where. Where. Muy bien. Where, porque estamos hablando de ellos, de Jill y Kevin. Luego la número 8 dice, We. In Chinese. Restaurant last night. Sería. Hello. We. We qué. ¿Qué? 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 We was o we were. We were. We were. Ajá. Excelente. Eso no le voy a pedir que lo copie, porque igual queda grabado. Lo anterior sí. Porque es una referencia para que ustedes puedan estudiar y sepan cómo funcionan las formas was, were y was del pasado, el verbo to be. Muy bien. John was at home last week. They were at the cinema yesterday. Your parents were at the station at night o'clock. Mary was in the street this morning. My aunt was in hospital yesterday morning. I was at school this morning. Jill and Kevin were at the zoo last night. We were in Chinese restaurant last night. Si se fijan, hay varias cosas que se repiten. Por ejemplo, están los días de la semana. Esta palabra this, esta palabra this, esta last, que significa última, yesterday, que es ayer. Esas son expresiones que podemos utilizar cuando hablamos en el pasado. Podemos utilizar los días de la semana para hacer referencia que estamos en el tiempo anterior. Podemos usar la palabra last, que es último. Tiene que ver con el pasado. También yesterday, que significa ayer. Son palabras claves que nos pueden ayudar en conversaciones cuando hablamos en pasado. Ya, muy bien. Entonces, ahora, vamos a ver si han aprendido bien. Vamos a hacer un pequeño laboratorio, chiquito, de esto que acabamos de ver porque está fresco. Bueno, en eso, vamos a ver. Solo déjenme ver por aquí. Algo súper, 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 súper fácil de hacer para que podamos realizarlo uno chiquito. Aquí está. Este es el que vamos a hacer. Ok. Déjenme ver, fill in the gaps. No, esto está muy difícil para ustedes. Necesito uno sencillo. Vamos a ver. Y lo vamos a hacer ahorita para que me quede esa nota a mí. Tranquilo que es poquito. No es mucho. Solo que está cargando este asunto. Ok. No, eso también es mucho. Vamos a ver. Worksheet. Ajá. Creo que estamos aquí. Va, sobre todo preguntarles. Están comprendiendo cómo se usa la forma was y la forma where. ¿Ya? Yo sí entiendo, profe. Vale. Fíjense bien. Son 20. Son 20. Pero no están difíciles. O quieren que hagamos solo 10. ¿Qué dicen? ¿Hacemos las 10 o hacemos 20? ¿Hello? 10, profe. 10. Va. Chivísimo. Pues sí, yo les pregunto. Tampoco les quiero poner un montón y no sé si la van a poder hacer. Ah, pues 10. Pues 10. Vale. Chivísimo. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Ahora les voy a compartir esta pantallita. Esto es sencillo, súper sencillo. Es como lo que estuvimos haciendo. Vale. Fíjense bien. Aquí tenemos una lista de muchos nombres sustantivos. ¿Ya? Y nosotros vamos a encargarnos de ponerle was o where, dependiendo de lo que acabamos de aprender. Acuérdense que singular es was y plural es where. Si yo digo sí, ¿estoy hablando singular o plural? Singular. Vale. Entonces, se los dejo ahí. Ustedes van a hacerlo hasta el 10. Les voy a dar 10 minutos o menos. ¿Cuánto quieren? 10. ¿Un minuto por cada pregunta? ¿Qué les parece? Sí. Sí, es justo, es justo. Ok. Entonces, cuando ya pasen esos 10 minutos, yo voy a empezar a responderlas. Y quiero su mayor sinceridad, porque se las van a calificar ustedes solitos. Y yo solo les voy a preguntar su nota al final. Si se equivocan, así déjenlo. No lo vayan a estar arreglando. Es mejor que sepan cuánto saben, que no sepan nada y se pongan un 10. Entonces, sean sinceros. No hay problema si se sacan malas notas. Después vamos a mejorar esas notas. Lo importante es que necesito saber qué tanto aprenden de la clase para ir viendo, en qué nos podemos detener, en qué podemos avanzar, para que ustedes aprendan todo. Y también para que se ejerciten para el Festival de Inglés. Va, corre tiempo desde ya. Desde la 1 hasta la 10. Ustedes van a poner was o where en los espacios. Dele. Tienen 10 minutos. Cualquier consulta, aquí estoy. Gracias. 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 Ya, profe. Ok, les quedan todavía tres minutos. Ya, profe. Nah, chivísimo. ¿Qué ha terminado? Ya, profe. Ok, that's good. Ya, profe. Ok. Bueno, creo que lo terminaron antes de lo esperado. Eso está muy bien. Sí, bueno, lo vamos a resolver y después voy a pedirle las notas para ver cómo salieron. Vamos a hacerlo con color blanco, creo. No, con rojo lo vamos a hacer. Vaya. La primera, si la tienen buena, se van a colocar un chequecito así. Si la tienen mala, se la van a poner con una X así. Ok. Bueno, la primera estaba súper fácil. La segunda era she was. She was. La segunda era was también. Carlos es tercera persona. Por lo tanto, era was. Y era singular. Solo quiero mover algo por aquí. Ahí está. La tercera, he and she. Esta era where. ¿Por qué? Porque she y he son ellos. Ella y él. You and I somos nosotros. Por lo tanto, es where. They were. La number five. Number five. Solo déjenme aquí. quitar esto. No puedo, no puedo, no puedo. Ahí está. Que me estaba avisando que nos quedan diez minutos. They were. Costa Rica was. Cosas Rica es un país, pero solo es uno. A picture was. My bike was. Porque es un objeto. O sea, es mío. Pero estoy hablando de la bici. De mi bici. O sea, es eso. Many people. Mucha gente. Where. Everybody. Aquí. Everybody significa todos. Pero son de esas palabras que significa algo en plural, pero su significado gramatical es en singular. Porque estamos diciendo que todos estén cerrados en una palabrita. Entonces es everybody was. Ok. Es como cuando decimos gente. Toda la gente va. No decimos toda la gente van. ¿Ya? Sí me captan. O sea, la palabra engloba algo que está en plural, pero para usarlo en gramática es en singular. Everybody. Todo el mundo va. Todo el mundo va. No dice todo el mundo van. ¿Ya? Todo el mundo va. Ok. Entonces ahí las que tengan buenas, pónganse un cheque. Y las que tengan malas, pues una cruz. Y voy a empezar a preguntar la nota. Voy a empezar con don Lionel. ¿Cuánto tuvo Lionel? Nueve buenas. Nueve buenas. Eso. Eliu, ¿cuántas? Nueve igual, profe. Nueve. ¿Dani? Siete, profe. Yo acuérdeme, ¿qué pasó? ¿Sara? ¿Sarita? Nueve. Sara, ¿y hoy por qué no vino? No le tocaba. Ah, no, la señora dijo que no, porque muy poquitos niños. Ah, bueno. Chivísimo. Elías. Nueve. Gracias. Seguimos con... Esperen, me voy a quitar eso porque no me deja verlos. A ver, a ver, a ver. Aquí está. Después de Elías está Oscar Alexander. ¿Cuánto tuvo Oscar? Ocho. 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 Gracias. Crisí. Ocho. Ocho. Ángel Salinas. No está Ángel Salinas. Galaxy J 2016. No sé quién es. Marito. Mario. Nueve. Nueve. Nicolás. Soy Dayana, profe. Ah, Dayana. ¿Y por qué se pone Nicolás? El Galaxy J 16. Ah, Galaxy. Vaya. Pónganse un nombre, porque si no sé cuánto tuvo Dayana. Nueve. Bárbara, Dayana. No pierde el toque, está bueno. Nicolás. No está Nicolás. Rocío Castillo. ¿Cuánto tuvo? En el chat puso, profe. Nicolás. ¿Cuánto puso? Vamos a ver. ¿Quién me ayuda ahí? No puedo ver el chat. Ah, ocho. Ocho puso. Ocho siete, profe. Nico siete. Ah, ocho. Rocío siete, ¿verdad? Ok. El contenido es más simple, Andrea Martínez. Eh, quiero ir a Diego Ernesto. ¿Cuánto tuvo? El que tiene el ícono de los lentecitos, un emoji con lentecitos, no sé quién es. Pónganse nombre. Soy yo, profe. ¿Yo quién? Josué. Josué. Josué, vaya. Pónganse su nombre. ¿Cuánto tuvo, Josué? Ocho. Irene Navarrete. ¿Cuánto tuvo? Si lo ponen en el chat, ahí me avisan, porque yo no puedo ver el chat, porque tengo. Nueve, puso. Nueve. Irene, ¿y usted es Irene su nombre o está usando el nombre de su mamá o cómo? Porque yo no me recuerdo haber tenido ninguna Irene. Andrea Martínez, señora May. ¿Cuánto tuvo? Ocho, dice. Pineda. Ocho. Y finalizamos con Elías. ¿Cuánto tuvo? Nueve, le dije. Ah, sí va, ya me dijo. Este, Karina Vega. Karina Vega. Diez, profe. Álvaro. ¿Usted es nueva, Karina? Sí. Bueno, la felicito. ¿Dónde estudió? En el colegio San Carlos. ¡Guau! Bienvenida. Gracias por venir con esos ánimos de diez. Este, Rocío. Gracias. Rocío, no Castillo, sino que nuestra otra, Rocío. Nueve. Nueve. Buenísimo. Y Galaxy A21s. ¿Quién es? ¿Quién es? Kevin, ¿cuánto tuvo, Kevin? Nueve. Vale. ¿Hay alguien a quien no le pregunté? A todos, dice. Ah, y entonces, estamos ahí. Y como ya terminamos la clase, solo esto va a ser. Bueno, pues, quiero preguntarles a ustedes, ya que tenemos un poco de tiempo. Este, de ustedes, de las personas que están aquí, ¿quiénes sí tienen la intención de venir? O sea, aquí a la escuela, recibir las clases, ¿quiénes tienen intención de venir? ¿Quién? Yo. ¿Quién? ¿Quién yo? Ah, Sara. ¿Quién más? ¿Quién más? Solo Sara. Ajá. Solo nosotros nos vamos a estar, profesor. Nadie quiere ir. Yo no. Es que les pregunto porque el día que ustedes vengan, yo, pero mi mamá dice que no. Vale, lo que pasa es que si ustedes vienen. Profesor. Ajá, ajá. Yo voy a regresar hasta que usted esté en la banda de paz. Bueno, tal vez al rato. Vale, es que fíjense, les voy a comentar rápido. Lo que pasa es que si ustedes vienen, yo tendría que darles clases en el día que les toca. Ya no sería el día lunes y tendríamos que ser dos horas, ya no solo 40 minutos. O sea, las clases normales. Entonces necesito saber eso porque así si vienen, digamos, si viene Sara y si vienen tres más, necesito darles la clase entera. Y ya no va a ser el sexto A y el sexto B juntos, sino que va a ser separado. Pero si no vienen, si no viene nadie, así como estamos ahorita, entonces vamos a seguir dando la clase el día lunes. Pero también depende mucho de las personas que quieran venir, porque si vienen, entonces los tengo que atender, tengo que atender las dos horas, que serían ya separados. Creo que al sexto A le toca el miércoles y al sexto B le toca el jueves, creo que le toca. Pero serían separados, ya no van a estar juntos. Pero si no, si no, si se quedan en su casa todos, pues chivísimos. Así estamos siempre los lunes a las nueve y media. Bueno, si no hay nada más, pues yo me retiro porque ya... Profe, dígame, dígame, dígame. Soy mamá de la...